¡No! 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 Ya no quiero Saberemos Quiero dejar atrás Todo lo que pasó Puedo echarle Un azar alcohol Pero no es tan Acabamos Los dos Ahora Solo me suele Escapar La muerte está afrontando Nos puede frotar Pero Lo que pasó 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 Todo lo que pasó Lo que pasó Tocantando el sol